Vamos a analizar la política internacional, por eso ya nos acompaña Juan Pablo Yulero. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a hablar de YPF, de este fallo y cómo posiciona a la Argentina, porque si no tengo mal entendido, podemos empezar a reclamar el día que tenemos elecciones. Por ahí pasa, pero en realidad vamos a ir un poquito más atrás, porque en realidad tiene varias particularidades en este proceso. Desde la expropiación, que bueno, obviamente el Estado a partir de este instituto que tiene la Constitución ofrece un precio al expropiado, a las personas, a los accionistas de Repsol en ese momento, y estas personas pueden aceptarlo o no, y de ahí queda la vía judicial, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Repsol, como toda empresa que cotiza en bolsa, es una empresa que emite acciones. Estas acciones, como cualquier título o valor, tienen una jurisdicción establecida, que para el caso de las acciones de Repsol en ese momento era, es de hecho Nueva York. Esto suele hacerse así porque son plazas que tienen seguridad jurídica y hacen que los accionistas tengan mayor deseo, los inversionistas, perdón, de comprar acciones, al sentirse más protegidos de alguna manera por este tipo de jurisdicciones. ¿Qué pasa entonces con estas acciones? No es Repsol la que hizo este juicio, sino son bonistas que compran generalmente instrumentos litigiosos y tienen la cintura económica para aguantar en el tiempo y esperar algún fallo favorable. Nosotros ya lo conocemos, nos pasó exactamente lo mismo con los fondos buitres. Pero en algún momento quieren recuperar eso. En algún momento quieren cobrar, exactamente. Y esto es un caso muy similar en el que fondos de inversiones compraron estas acciones, obviamente a precios bajísimos las compran, porque son acciones que están litigiosas. Bueno, y hoy reclaman un valor que en realidad la discusión legal estaba en el momento en que empiezan a correr los plazos. Más allá de las propiasiones, sí, porque no se estaba debatiendo el hecho de que había que pagar a esos accionistas, sino un plazo que hace al cálculo de cuánto hay que pagarle. Y esto es lo que se definió en Nueva York, por supuesto en contra de la Argentina, como es tradición ya. Era discutible en otras cosas, yo soy bastante partidario de que se cumpla el derecho, pero esto era particularmente una de esas cosas legales que se pueden discutir y que de hecho se necesita un juez que aplique criterio. El problema ahí es que, bueno, o sea, hay muchas cuestiones de política intermetidas porque estos fondos de inversión que suelen dedicarse a comprar estos instrumentos litigiosos, que son los típicos que compran deuda para después poder cobrarla, tienen mucho lobby, sobre todo en Nueva York, porque es el centro financiero mundial. Entonces yo no sé hasta qué punto es legítima esta cuestión o hasta qué punto es independiente de estos procesos de la justicia de esta plaza financiera. ¿Tiene algo que ver la situación política y económica que atravesamos en el país? Tiene mucho que ver, ahí quería llegar justamente, porque en Estados Unidos hay una enorme división respecto a la posición de Argentina. Está la parte del gobierno actual y una buena parte de la política en general que considera que es necesario apoyar a la Argentina en esta situación financiera porque una caída de la Argentina tendría consecuencias muy negativas para todos, no solamente, inclusive para Estados Unidos, por la estabilidad regional también. Y otra parte que considera que hay que ser riguroso, dejar que la Argentina se ajuste y se arregle como pueda y a partir de ahí ver qué se hace. Entonces este fallo un poco llega a esas posturas políticas, porque unos lo celebran, otros dicen que puede ser problemático en la relación bilateral que se está entablando hoy, sobre todo si eventualmente pudiese de estas elecciones salir electo el actor ministro de Economía. Entonces ahí puede haber un problema porque hay muchas conexiones con Estados Unidos. O sea, son todos supuestos y son todas cuestiones de futuro, no vamos a hablar. Curiosamente es lo que decías vos, o sea, el plazo para apelar se vence justo en las elecciones y creo que no es menor porque también un poco se va a jugar con esta cuestión de ver qué pasa a nivel doméstico. Pero es un caso muy interesante porque al igual que fueron los fondos buitres, es muy interesante ver cómo estas cuestiones que son legales, técnicas y económicas se mezclan constantemente con lo que es la geopolítica y la política internacional porque hay posiciones de mucho poder detrás de esto, inclusive dentro del gobierno de Estados Unidos que es una de las principales potencias mundiales. Entonces este entretejo en el que estamos en el mundo hoy en que todo tiene que ver con todo porque verdaderamente no hay nada que no se relacione, no se pueda linkear de alguna forma a la política en general, es verdaderamente interesante. En el caso de YPF se ve verdaderamente y se puede apreciar por estas cuestiones además de que al ser el rubro del petróleo y no los rubros donde existen empresas mundiales que son las que más plata gastan en el lobby político hasta el día de hoy, también es especial porque hay muchísimo poder político detrás de todas estas cuestiones. Bueno, gracias por ayudarnos a entender este fallo y porque uno ve la fecha del 22 de octubre el momento en el cual definimos el futuro de los argentinos, tal vez tenemos que esperarte el 19 de noviembre, pero es una fecha clave. Sí, 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 y bueno, ver también cómo se puede, cómo finaliza porque esto es primera instancia y queda en la segunda instancia todavía, esta cuestión que puede revertir la cuestión. Reitero, es un tema de interpretación a partir de cuándo ocurre un caso. Y son los temas que jurídicamente más se debaten en cualquier fuero judicial, entonces es un final abierto.